Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Tú me pregunto por qué, tú me leíste a mí, sabiendo que soy así, que soy el malo pa' ti Que no sé corresponder, que soy un pobre y feliz, aunque te hagas feliz Sabes que no soy pa' ti, y sé que te va a doler, lo que te voy a decir Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Todos los hombres son iguales, yo siempre me lo decía Si tú no te diste cuenta, estás a tiempo todavía Qué pena me da de que estés tan convencida de que soy el amor de tu vida Ya lévate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo Entiende que no soy el bueno ni el correcto Pero, aunque me veas tan perfecto, comprenme que tengo muchos defectos Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, no soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Me pregunto por qué, me pregunto por qué Tú me elegiste a mí, sabiendo que soy así, que soy el malo pa' ti Que soy el malo pa' ti Que no sé corresponder, que soy un pobre infeliz Aunque te haga feliz Sabes que no soy pa' ti Y sé que te va a doler Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas? Aunque tú quieras tenerme, dime qué te hace pensar que yo soy diferente No soy diferente, nunca confíes en mí, ¿acaso te la amas?